Bueno, aunque actualmente Fernando Carrillo se encuentra en medio de demandas, de primera mano queremos saludarlo, felicitarlo por las buenas noticias que existen en su vida, su reciente matrimonio y la próxima llegada de su bebé. Buenas tardes, Fer, querido. Qué emoción, en verdad, saber que llega este bebé a iluminar tu vida. ¿Cómo estás? Mi bella Mónica, un gusto estar con ustedes. Pues sí, vivo uno de los momentos más lindos de mi vida. Ya próximamente esperamos la llegada de Milo, aquí en Tulum, con mi esposa María Gabriela. Y pues mira, Mónica, uno va entendiendo la vida con los años y te van cayendo muchos veintes. Y pues por eso me siento en un momento de renovación, de crecimiento espiritual, de verdad que me siento en el momento más feliz, bendecido y agradecido de mi vida, porque ser agradecido es muy importante. Yo sé, yo sé. Además, fíjate que es interesantísimo y muy lindo y espiritual la forma en que va a nacer este bebé. Platícanos cómo morarán, porque será, tengo entendido que en tu casa. María Gabriela, entre muchas cosas me ha enseñado, pues, me enseña muchas cosas. Y entre las cosas que me ha enseñado, esto del parto respetado, algo que comparto totalmente, no sabía yo de qué se trataba, es un parto de en casa, en el seno del hogar, con nuestra partera Sabrina, por supuesto va a estar el ginecólogo, nuestro doctor y un pediatra. Todos los cuidados necesitados para dar a luz. Pero también me hizo entender que separarse de tu hijo o que te separen de tu hijo, como suelen hacer los hospitales, no es algo que tampoco me late mucho. Lo lindo del parto respetado es que nace en tu casa, nace con sus padres, no lo despegan nunca más de ti. Una vez que nace, no se le desprende la placenta tampoco, sino hasta el día siguiente. Y todo esto es súper nuevo para mí, Mónica. Nunca había vivido un embarazo, nunca había vivido mi esposa ponerme la mano en sus pancites, sentir las patadas del bebé. Siempre lo había soñado, creo que se lo había comentado alguna vez cuando me preguntaban cuál ha sido el amor de tu vida, yo siempre decía que el amor de mi vida era el que estaba por llegar. Y pues, mira, aquí está el amor de mi vida y me siento, te lo repito, feliz, bendecido y sobre todo agradecido. Y siempre feliz de saber con los años quiénes son los amigos. Y te agradezco a ti, Mónica, tantos años de cariño, de amistad y de nobleza, que no es lo más común tampoco en nuestro medio, pero lo hay. Gracias. Muchos años. Oye, Fer, ¿para cuándo? Te voy a dar un abrazo, Fer. ¿Para cuándo nace el bebé? Mi querido Gustavo Olfo, nace la última semana de febrero, o la primera semana de marzo. ¿Ya? Yo hubiese querido que naciese un año bisiesto, el 29 de febrero, para que a los 40 estuviese cumpliendo 10 años. Qué chulada. Oye, querido Fer. Nace como el 28 de febrero, entre el 28 y el 3 de marzo. Perfecto. Mucha suerte que Dios te bendiga a ese bebé, a tu señora y a ti. Oye, Fer, en este cúmulo de noticias que traes ahora, una demanda a una revista y demás. ¿Cómo vas con eso? Gustavo, eso fue algo que había yo anunciado que iba a suceder hace un año. Pero bueno, nos pegó la pandemia, el COVID, cerraron los juzgados. En fin, son 20 años, yo creo que, de una... No sé si es una política de notmusa, de atacarme con mentiras, ¿no? Entonces, pues esta sí fue como que el polmo de las calumnias. Y además se hizo de una forma muy homofóbica desde mi punto de vista y la de mis abogados, ¿no? No tendría nada de malo enamorarse de una chica trans o de un hombre gay. Yo no juzgo el amor, no juzgo a ningún género. Pero la forma como fue publicada esta nota fue una nota perversa, inventada, totalmente... Todo es una mentira, la narrativa interna de una supuesta amiga de esta chica, Renata Altamirano. En fin, no sé en qué mente perversa, oscura, pueden ponerse a inventar cosas que lo hacen con la intención de dañar y que son homofóbicas porque están dando a entender que el hecho de ser transexual o el hecho de ser gay o el hecho de ser, en mi caso, que es el agregado en la nota heterosexual. Del medio artístico somos promiscuos, somos irresponsables, somos un desastre, ¿no? Entonces, ya eso está en manos de los abogados, en los tribunales. Y pues sí me pareció terrible de parte de Carlos Flores y de la redacción, que son los que están demandados, encabezados por Laura Palmer y todos los de la redacción. Y este señor Carlos Flores, que por algún motivo la ha agarrado conmigo durante los últimos 20 años. Y esta portada, pues... Me dice Matilde Obregón, que sí fue una editora con la que me llevé muy bien y que tenía esa revista en otro lugar, pues que le sigo vendiendo tapas y le sigo vendiendo revistas a TV Notas, entonces está bien. Me parece una mala exposición y ya veremos que... A ver qué pasa. Yo creo en este México, creo en esta cuarta transformación, creo que las leyes tienen que defender las agresiones en contra de las personas como ustedes, del medio artístico, del medio empresarial, del medio político, cuando son mentiras de esta calaña, que además me causan daño, no solo en lo personal, sino en proyectos que tenía ya andando y que se han detenido por el momento. Oye, Fernando, yo entiendo que ahora ya es un hombre mucho más maduro, que las cosas han cambiado. Pero el fin de semana, en el minuto que cambió mi destino, Gabriel Varela, productor teatral, me contó que esto pasó contigo en una obra de teatro, que te quedaste dormido en el escenario, escúchalo. Pero ¿qué pasa cuando de repente contratas el galán del momento, como es Carrillo, y se queda jetón, dormido, en plena obra de teatro? Pues sí fue un asunto muy penoso, la verdad. Fue un asunto muy penoso porque aparte éramos amigos. Estábamos haciendo una obra de teatro, escena de matrimonios, que es una obra muy difícil, y estrenamos en Chicago. Que tiene que ser exacto, ¿no? Tiene que ser puntualito. Era una obra muy especial porque yo interpretaba un fiscal que estrenó Jorge Ortiz de Pinedo. Yo en ese momento cumplía 25 años de actuar y me di el gusto de ponerme esa obra. Ok. Entonces, de repente, él está sentado en el segundo acto, tenía una participación donde no hablaba, pero tenía que escuchar un monólogo que hacía... Mientras yo era un fiscal que estaba haciéndole preguntas muy fuertes a Chantal Andere, que estaba ahogada en llanto, y de repente llega Maite Perroni y me dice... Volte a ver a Carrillo. ¿Qué? Qué falta de respeto, amigo, discúlpame. Para el público, para los compañeros, para... Total, total. Se acabó la función. Y esto no lo digo yo porque ahí está la prensa. Todos los compañeros lo declaramos, que era una falta de respeto para todos. Llegué y lo corrí y contraté a Rodrigo Vidal. Así fue la historia. ¿En qué año fue esto? En el año 2010. Él dijo que yo... Hace 11 años ya. Había cometido una arbitrariedad y que la obra era un fracaso y que por eso lo había corrido y... Pero no. Con Carrillo no vuelves a trabajar. No. Don Fernando. Bello, Gabriel. Pues sí, eso fue hace... Eso fue hace 11 años. Y... Pues... Todas las historias tienen dos versiones. Pero... Mi versión puede ser que, mira... No tenía... Yo soy un actor que está en el momento. Que vive el momento. No tenía yo ninguna participación en esos 40 minutos en los que no hablaba. Y... Y... Pues en realidad había mala energía dentro del equipo, del trabajo. Sendel fue el único amigo que de verdad hice en la obra. Había muchos chicos talentosos. Pero pues, mira... Si fuese al revés yo hubiese en personaje porque no fue que me salté un parlamento o dejé de dar... ¿Entiendes? Era verdaderamente... Y la noche anterior había salido de fiesta con Gabriel. ¡Ah! Tal vez... Tal vez... Tal vez... Tal vez me... Mira, me dormí. Pero seguro que si hubiese tenido que dar un parlamento no me duermo. Y para mi justificación o para decirlo... Mira, yo soy un actor que en el momento se podía dar la libertad de dormirse en su personaje. Si hubiese sido al revés yo voy y lo despierto por su nombre de personaje. Oye, no me acuerdo ya cómo se llamaba. Se lo hubiese dicho Luis. Luis, despierta. Cualquier cosa dentro del personaje. Pero yo soy súper buena onda mi querido Gus. Alivianado. Soy noble. Soy buen compañero. Y pues, mira... Cosas que pasan. Pero por supuesto que ya hemos madurado. Hemos crecido. Oye, Fer. De que estabas roncando estabas roncando. No sé si estaba roncando pero sí, sí, sí me quedé dormido en un momento en el que mi personaje podía hacerlo. Podía darse esa libertad electoral y quedarse dormido porque no hablaba en 40 minutos. Era una cena de matrimonios y en ese momento mi personaje pensó estas son una bola de aburridos y se quedó jetón. Así somos los actores que actuamos sintiendo. Oye, como decía el maestro José José Ya lo pasado, pasado ¡Un abrazo, Carrillo! Pero me encanta, me encanta. Mi querido Gus, te quiero mucho. Mónica, un beso enorme. Igual, querido. Nos esperamos siempre. Hasta siempre, Fer. Saben que aquí son bienvenidos siempre. Ahí estaremos pronto. Hasta siempre, Fer. Buenas tardes. Gracias. Los besos. Sí, ¿se durmió? Se echó una Gertrudis. Ajá, una Gertrudis. Un coyotito. Una pestallita. 40 minutos y viniendo de una fiesta de un día antes se la pusieron complicada. El otro día tú estabas aquí roncando en un corte comercial, amiga. Bueno, me dejas 40 minutos y no sé, no sé, no lo sé, amigo. El corte se lo tenía dormidita. Ay, no. ¿Cómo será? No, aquí tenemos mucha adrenalina. ¿Cómo nos vamos a dormir? ¿Se acuerda loquito Valdés también? Ajá. El loco Valdés hacía alegrías de mediodía o medianoche o algo así. Alegrías de mediodía. Alguno de esos. Entonces, él traía, hacía la feria del hogar, hacía centro nocturno, hacía teatro, hacía película, creo que estaba haciendo la película de Caperucita y el lobo, donde era el lobo. Ay, buenísimo. Ay, claro. Entonces, en un corte comercial tenía que anunciar unos colchones, así como soñar, y no se cuenta. Ajá. Entonces, el loquito que estaba así. Ay, qué rico. lo empiezan a tomar y dice, no, el loco, el loco Valdés está dormido. Es otra locura del loco Valdés. Estaba jetón. Estaba jetón del loco Valdés. Buen anuncio, ¿no? Muy bueno. Y le digo, loquito, así que dice, lo que pasa es que luego llegaban mis amigos y me llevaban de fiesta y ni modo de decirles que no. Ni modo de decirles que no. Yo tampoco diría que no. Ni modo de decirles que no. Entonces, los ojos me pesaban mucho. Dije, me he hecho un coyotito siete minutos de corte comercial, como aquí. Y me seguí y no hubo manera de que me despertaran. Yo sí le doy la razón un poquito a Fernando Carrillo porque 100 personajes podrían haber salvado la escena y no echarle toda la responsabilidad del párpado caído. Y más se ha ido con Gabrielito de fiesta. Ajá, se andaban juntos. yo no, yo sí. Salvo a su compañero. Yo ahí sí no, el trabajo es el trabajo para mi punto de vista. Bueno, pues. Y sobre todo de la escuela varelesca. O sea, donde viene Varela que, o sea, su papá un importante productor de teatro, su mamá también y este cuarto creció en tablas teatrales. Y él no se durmió. Andaban en el argüende pero él no se durmió.